¿Estás más tranquila? Sí, no, totalmente, totalmente Total, total, totalmente El día de hoy, en la casa de los famosos Alexka menciona que se siente un poco triste ya que Christian abandonó la casa y es que menciona que realmente esperaba su regreso con lo cual, Clovis le menciona que pues no tiene que sentirse triste dentro de la casa ya que es mejor pasarla bien en esta misma porque es una experiencia que ya no se va a volver a repetir por lo cual Clovis menciona que también pues estaba en incertidumbre si regresaría pero que fue un 50-50 esa eliminación ante todo mencionó que él le prometió a Alexka que regresaría y lo ha cumplido y que también va a cumplir su promesa acerca de que viene por su corazón pero Alexka menciona que de momento pues tienen que conocerse y posteriormente si surge algo el tiempo lo dirá así que Clovis la abraza ya que se ve una oportunidad con Alexka donde ella pues se siente que no está sola además de esto Clovis le pregunta directamente a Alexka si ha visto hacia donde están apuntando los de su cuarto ella menciona que con certeza no sabe bien porque ellos no son de hablar estrategia sin embargo se dan cuenta como el cuarto tierra si lo hace constantemente pero es un juego que cada quien va a tomar como decida posteriormente Clovis le menciona a Alexka que a ella no la van a estar nominando y que la va a estar protegiendo con lo cual Alexka lo agradece además de esto pues Clovis le menciona que va a tener algunos detalles más que esa flor y que espera conseguirle flores para ver si la producción se lo permite y bueno ella solamente se sonroja y lo agradece cualquier novedad que sea ya estaré subiendo recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video